Hola, soy Aldo. Seguramente te has hecho esta pregunta alguna vez cuando hacía mucho calor. ¿Cómo rayos destruyo el sol? Obviamente sabes que te morirías y que va a ser lo último que vas a hacer, pero igual a veces te dan ganas, ¿sí o no? ¿Es posible hacer esto? No solo con el sol, con cualquier estrella. ¿Cómo podemos destruir una estrella realmente? ¿O cómo se destruye una estrella naturalmente? ¿Quieres saberlo? Quédate para bregarlo. En la ciencia ficción es común ver que se destruyen planetas, no solo en la ciencia ficción, también en Goku. Pero algo que no se suele explorar mucho es la destrucción de estrellas. Entonces, imagínate eso, si destruyes una estrella, ¿qué pasa con los planetas? Adiós. Si la explosión no los destruye también a ellos porque están muy lejos, pues saldrían de sus órbitas y se volverían planetas errantes vagando por el espacio. ¿Qué tan posible es esto? ¿Y cómo se haría? Tampoco es que no se haya explorado en la ciencia ficción, en la trilogía de novelas de la Academia Jedi de Star Wars existe un arma llamada Sun Crusher que hace este trabajo. ¿Pero qué dice la ciencia? Pues la ciencia dice que destruir una estrella es teóricamente posible, aunque hay un par de problemas que hay que superar. Primero, los tipos de estrellas que normalmente albergan planetas que son potencialmente habitables son colosales, tanto en tamaño como en masa. Nuestro Sol, por ejemplo, tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Podría almacenar alrededor de un millón de tierras en su interior. Segundo, las estrellas, como supondrán, son calientes. Lo pueden sentir. Lo podemos medir desde aquí. Podemos medir su temperatura con instrumentos. Con estos instrumentos hemos podido medir que la temperatura del Sol solo en su corona, que es prácticamente su atmósfera, es de un millón de grados Celsius aproximadamente. También hay que tener en cuenta de qué están hechas las estrellas. Su composición. No son de fuego. Justamente por eso no es posible apagar el Sol con agua. Por si te estás preguntando cuánta agua necesitarías para apagar el Sol. Agregar agua en realidad haría que las reacciones del Sol aumentaran en velocidad ya que proporcionaría más hidrógeno como combustible para la fusión nuclear. Lo que haría que se quemara aún más. Así que no. Las estrellas son esferas de plasma que fusionan constantemente átomos de hidrógeno y son tan masivas que la energía no se les acaba rapidito. Nuestro Sol tiene energía para vivir durante más de 10.000 millones de años. Si agarramos todos estos factores, el tamaño, la temperatura y la composición de las estrellas, los armamentos más potentes que tenemos, que conocemos, como las bombas termonucleares, no le harían ni cosquillitas al Sol. De eso ya hemos hecho un video titulado ¿Qué pasaría si lanzamos misiles nucleares al Sol? Ahora, la fusión que ocurre dentro de una estrella implica la unión de átomos de hidrógeno en deuterio y tritio, que son los dos isótopos del hidrógeno. Luego en helio, litio y así sucesivamente hasta crear otros elementos de la tabla periódica. Sin embargo, solo las estrellas más masivas que tienen los núcleos más densos y calientes pueden fusionarse hasta convertirse en hierro. ¿Y qué creen que pasa ahí? Es el mismísimo hierro. Para fusionar núcleos de hierro se requiere más energía de la que se necesitó para llegar hasta él. Y ahí es cuando el hierro junto con el níquel se acumulan y empiezan a robar la energía a la superestrella para evitar que colapse sobre sí misma. Al final, se termina colapsando y explota en algo que los astrónomos llaman supernova de tipo 2. Por si no sabían que era una supernova de tipo 2, ahora ya lo saben. Apunten. Luego se les olvida. Entonces una forma de destruir una estrella es haciendo que llegue a tener suficiente hierro para que colapse. Ahora, ¿dónde encuentras tanto hierro? Tarea para la casa. Por eso dije, teóricamente. ¿Podrías agarrar todos los planetas y tirarlos al Sol? Ahí hay bastante hierro, ¿no? Pues no le harías ni cosquillitas. Lo mismo que con las bombas termonucleares. No se daría cuenta. Diría algo como, ¿qué fue eso? ¿Un pedito? Y es que el total de los 8 planetas de nuestro sistema y los restos, incluido el cinturón de asteroides, componen no mucho más de una milésima parte de la masa del Sol. Otro método concebible para destruir una estrella sería evaporarla. No es que la vayas a poner en una olla y esperar a que hierva. No, no. Vas a gastar mucho gas. Las estrellas emiten constantemente calor, luz y partículas al espacio. Estas partículas son conocidas como viento solar. Normalmente la pérdida de masa que ocurre cuando se expulsa viento solar es despreciable. Sin embargo, aumenta si encuentras una forma de hacer que boten más partículas. O sea que en lugar de viento solar, sea un vendaval. Así podrías hacer que se vaya evaporando. Pero ¿cómo podrías hacer que haya más viento solar? Pues aumentas las manchas solares. Así de fácil. Las erupciones y las eyecciones de masa coronal que ocurren allí en estos eventos ayudarían a expulsar más partículas. El problema con esto, además de la tarea para la casa de encontrar formas de aumentar las manchas solares, es que es un proceso muy lento. La evaporación de una estrella completa probablemente llevaría millones de años. Así que si te vas a morir a los 80, no te lo recomiendo. Ahora, ¿y si en lugar de tratar de superar el tamaño y la masa de una estrella, usamos un agujero negro como una especie de bomba de implosión? O sea, lanzamos el agujero negro a la estrella. Eso también es teóricamente posible. Si lanzaras un agujero negro hacia el Sol, se alimentaría y crecería exponencialmente y llevaría a la estrella hacia su perdición. Y es que un agujero negro podría absorber toda la masa del Sol. Pero el problema es que no puede ser cualquier agujero negro. En teoría, los agujeros negros se evaporan debido a un fenómeno conocido como radiación de Hawking y depende del tamaño para que duren. Un agujero negro increíblemente diminuto con la masa de un automóvil, por ejemplo, sobreviviría quizás una milmillonésima de segundo. Apenas lo suficiente para recorrer la distancia desde un punto de origen hasta el Sol. Quizás un agujero negro más cercano a la masa de la Luna podría ser la solución. Bueno, esa es su tarea. Encontrar un agujero negro con la masa de la Luna y arrojarlo al Sol. Todos estos escenarios serían si quisiéramos hacerlo a nuestra manera, claro. Artificialmente. Pero naturalmente, las estrellas pueden destruirse de diversas maneras en función de su masa. Como hemos visto en otros videos, las estrellas de baja masa, como nuestro Sol, pierden sus capas exteriores a medida que envejecen y eventualmente se convierten en estrellas enanas blancas. Las estrellas más masivas experimentan explosiones de supernovas cataclísmicas, lo que resulta en la formación de objetos ultradensos como estrellas de neutrones y agujeros negros. El tercer escenario involucra la colisión de dos remanentes estelares dentro de un sistema binario. Pero, 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 recientemente un estudio publicado en Nature presenta una cuarta posibilidad. Revela que las estrellas pueden destruirse a través de colisiones en algunas de las regiones más densas del universo, particularmente en la proximidad de agujeros negros supermasivos en los núcleos de las galaxias. Los astrónomos se dieron cuenta de esto en octubre del 2019, cuando observaban el evento astronómico GRB-1910-19A. La primera indicación de que se trataba de este nuevo tipo de muerte estelar fue un estallido de rayos gamma de larga duración, o GRB por sus siglas en inglés, que duró aproximadamente un minuto. En términos de GRB, esa duración es muy larga, aunque hay evidencia de que algunos duran mucho más. Sin embargo, la mayoría duró solo unos pocos segundos o unos pocos microsegundos. Los astrónomos pasaron meses después observando el rasplandor que se desvanecía de la fuente GRB. Las observaciones descubrieron la escena de la muerte estelar en el corazón de una galaxia antigua, a unos 3.000 millones de años luz de distancia. Las galaxias antiguas, aunque ya pasaron su mejor momento de formación de estrellas, aún contienen numerosas estrellas y remanentes densos, como enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros concentrados alrededor de sus núcleos. Los astrónomos han teorizado durante mucho tiempo que dentro del entorno tumultuoso que rodea un agujero negro supermasivo, la colisión de dos objetos estelares podría producir un GRB. Sin embargo, la evidencia directa de tales fusiones se nos resiste, o sea, nadie ha podido confirmarlo aún. En ambientes galácticos típicos, la ocurrencia de GRB largos de la colisión de remanentes estelares como estrellas de neutrones y agujeros negros es extremadamente rara. Sin embargo, los núcleos densos de las galaxias antiguas desafían la norma, ya que albergan un millón o más de estrellas agrupadas en una región de unos pocos años luz de diámetro. Esta alta densidad de población aumenta la probabilidad de colisiones estelares, especialmente bajo la inmensa influencia gravitacional de un agujero negro supermasivo como los que existen en el centro de las galaxias. Las perturbaciones causadas por el agujero negro pueden enviar estrellas en caminos erráticos, lo que eventualmente conduce a que colisionen y se fusionen. Tal fusión-muerte desencadenaría una explosión colosal observable desde grandes distancias cósmicas. Es posible que eventos similares ocurran con frecuencia en regiones densamente pobladas en todo el universo, pero han pasado desapercibidos hasta ahora debido a la presencia de polvo y gas que pueden oscurecer el estallido inicial de un GRB y su posterior resplandor. GRB-1910-19A podría ser una rara excepción que permite a los astrónomos detectar el estallido y estudiar sus consecuencias. Los científicos consideren que es necesario explorar más estos eventos para hacer coincidir las detecciones de GRB con las detecciones de ondas gravitacionales. Esta combinación podría proporcionar una visión más profunda de la verdadera naturaleza de estos fenómenos y validaría sus orígenes. El próximo observatorio Vera C. Rubin, que comenzará a operar en 2025, desempeñará un papel crucial en el avance de esta investigación. Otra forma de destruir una estrella es que una estrella vaya a debatir con alguien que tenga su canal de YouTube y luego el youtuber saque un video que diga ''Youtuber destruye a...'' y el nombre de la estrella. Pero saben que eso es ficticio también. Nadie puede destruir a nadie por YouTube. No se la crean. Y bueno, hasta aquí este video. Haznos saber acá abajo en los comentarios cómo te gustaría destruir una estrella. ¿Se te ocurre una nueva forma? Cuéntanos. De repente alguien ve tu comentario y dice ''Pongámoslo a prueba'' Y lo hace. Por eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!